¿Qué serán tres las hijas de Elena? ¿Qué serán tres y ninguna era buena? ¿Qué serán tres y ninguna era buena? ¿Guria, paloma y elena? ¿Qué serán tres y ninguna de las tres era buena? ¿Rubia, castaña y morena? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Tiene algo? Vení a avisarle. La señorita en cuestión lleva más de media hora esperando. Dígale que pase, por favor. ¿Me permite una pregunta? Ah, desde luego. Va a quedarse. A prueba. ¿Y la señorita Isabel? Una hepatitis no se cura en 15 días. Cuando se reponga, volverá a la escuela. No se preocupe. Estoy segura. La señorita Echeverría. Buenos días. Buenos días. Siento haberla hecho esperar. Estaba corrigiendo unos ejercicios. No se preocupe. ¿Quiere sentarse? Muchas gracias. ¿Necesita algo más, señorita Cecilia? No, nada. Ocúpese de los de segundo. Con su permiso, don Eugenio. ¿Está nerviosa? Un poco. No tiene por qué. Son buenos chicos. Desconfío de mis cualidades. No sea modesta. No, no. Le aseguro que no. El padre José María me ha hecho un calidísimo elogio de sus condiciones pedagógicas. Muy amable, pero... Yo no conozco al padre José María. ¿No? Se habrá referido a otro, señorita. Seguramente. A mí me ha recomendado la señora de don Francisco. Ay, tiene razón. Perdóneme. En absoluto. ¿Cómo? Que no tiene importancia. Ah. ¿Le molesta someterse a un pequeño interrogatorio? No, señor. ¿Decía? Es usted muy joven. No tanto. Conste que no le pregunto su edad. Puede hacerlo. ¿Soltera? Sí, señor. ¿Experiencia? ¿Experiencia? ¿Experiencia pedagógica? Cinco años trabajando en un colegio de viva. ¿Y por qué lo dejó? Diferencias con la madre superiora. Se empeñó en hacer ciertas reformas con las que yo no estaba de acuerdo. Hay cosas, por muy modernas que parezcan, que incluso en un colegio de religiosas resultan demasiado atrevidas. Quería introducir el atletismo ligero entre las alumnas. Y yo pienso que... Que las muscula demasiado. ¿Qué clase daba usted? Pero no crea que estoy estancada en la Edad Media. No, no. En absoluto. Era profesora de trabajos manuales. Aquí tendrá que dar historia de momento. Ya. Hasta que se reincorpore la titular. Comprendo. No ponga esa cara, mujer. Si todo marcha bien, podrá quedarse. Quizá creemos un puesto de profesora de trabajos manuales. Apenas hubo poeta en España que no se picase de la carátula y escribiese su comedia. Punto y seguido. Sigue listando, ranero. Sí, señor. Sentado. Aún los barcos más líricos las llevaron a cabo. ¿Cómo? Está con don Eugenio. ¿Cómo es? Hija, no vale nada, mujer. Pero ya sabes lo que son los hombres. Te pillé peinándose. ¿A él? ¿Estás segura? Como me llamo, señorita Cecilia. Hay que proteger a la pobre Isabel. Que una tenga una hepatitis no es precisamente el gordo de la lotería. Y si encima viene sustituirla una a una lagarta. ¿Qué podemos hacer? Déjalo de mi cuenta, amárgame. Van a dar las once. ¿No podríamos dejarlo para mañana? ¿Tiene miedo? Un poco. Es que yo necesito algo así como una preparación psicológica. No se preocupe. Háblenles del reinado de Felipe II. ¿Felipe II? ¿Me habían dicho los reinos de Taifas? No, no, no. Felipe II. Generalidades, desde luego. Por desgracia, aquí no estamos en la Academia de la Historia. Permítame ofrecerle un poco de anís como terapéutica. Es muy dulce. Lo hubiera preferido seco. Pero está bien así. Mucha suerte, señorita. Perdón, he olvidado su nombre. Echevarría. No, el nombre de Pila. Paloma. Eso es. Paloma. ¡Es mentira! 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 Os presento a la señorita Paloma Echevarría, que viene a sustituir a la señorita Isabel, que como sabéis, está enferma. Yo le he dicho a la señorita Paloma que sois unos chicos estudiosos, disciplinados y conscientes. No me dejéis mal, por favor. Hasta las doce daréis clase. Luego tendréis deportes. Mañana por la mañana iremos a visitar el Museo de Historia Natural. Espero después en mi despacho, señorita Echevarría. Gracias. ¿Nos podemos sentar? Sí. Os voy a hablar de los reinos de Taizas. Al ser destronado Ixem III en 1031, las discordias civiles se reprodujeron en la España musulmana, dando origen a 23 estados o reinos de Taizas. El fraccionamiento político... ¿Qué pasa? Toca a Felipe II, señorita. Mis noticias serán otras. Decíamos que el fraccionamiento político produjo un desconcierto inevitable en la agricultura y... Los miércoles hasta ahora la señorita Isabel daba física y química. Toca a los aminoácidos. ¡Felipe II! ¡Aminoácidos! ¡Felipe II! 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 ¿Ocurre algo? No, nada. Intentábamos ponernos de acuerdo. Como estoy en otra clase y difícilmente podíamos entendernos. Perdón. ¿Y en qué intentaban ponerse de acuerdo usted? Me habían señalado para lección de hoy los reinos de Taifas. Ese niño dice que Felipe II y ese otro que física y química. Están equivocados. Hoy ciencias. Los huesos del cráneo. Sentaos. Bien. Hablemos pues de los huesos del cráneo. El cuerpo humano se divide en cabeza, tronco y extremidades. Del tronco sale la cabeza, que es lo más importante, porque dentro está el cerebro protegido por el cráneo, que... ¿Qué es esto que tenemos aquí? Gracias. Hay... Hay varios huesos, todos fundamentales. La frente... La parte de atrás... Cuando se fractura la parte de atrás decimos que se ha fracturado el cráneo. Gracias. También tenemos los ojos. ¿Pueden considerarse los ojos como huesos? No, claro que no. Los ojos no son huesos, son los órganos de la vista. ¡Ah! Como huesos más importantes tenemos... Tenemos... Los parietales, las mandíbulas, los dientes... Antipitales, frenoides, dos temporales, frontal y dos parietales, que se articulan entre sí, mediante suturas, masilares e intermasilares, hombros, palatinos, nasales, hombros, lacrimales, tubinales, agotas de la nariz y mandíbulas. Bien. ¿Cómo te llamas? Rrrranero. ¿Qué nota me va a poner? No pongo nota. ¡Pues merezco un 10! ¡Siéntate! ¡Un 10! ¡Un 10! ¡Un 10! ¡Pues merezco un 10! ¡No! ¡No! Entonces él me dijo, vuélvete. Y yo me volví. ¡Más rápido! Y me volví más rápido. Sigue andando. ¡Ríe! ¡Salta! ¡Córra hacia mí! ¡No te muevas! Agobiante, ¿no? Al contrario. Apasionante. Me hizo más de 500 fotografías. Supongo que todas decentes. ¿Y te ha pagado algo? No me interesa el dinero. ¡Ay, qué suerte, nena! Pero se van a publicar en el europeo. ¿Las 500? Tres. ¿Se hacen 500 para elegir tres? A mí me lo vas a decir. ¿Esperas a alguien? No. ¿Y tú? Tampoco. ¿Te importa abrir, Paloma? Hace el favor de ir a abrir la puerta, Julia. Fuen no está en casa. ¿Qué te pasa? Desde el miércoles prácticamente no hablas. ¿Estás enferma? ¿Te has peleado con Fuencisla? Dos brujas preguntan por ti. Les digo que pasen o las echo. Y no estamos para bromas, Julia. ¿No son bromas? Una dice que se llama Certidia. Y la otra, Margarita. ¿Ocurre algo malo, Paloma? Diles que pasen. Por favor. Por fuera y por dentro el castillo se ha hecho de piedra. Y por las escaleras... Al menos... Pasen ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Las señoritas Cecilia y Margarita. Mis hermanas. ¿Quieren sentarse? ¿Les apetece tomar algo? No, gracias. No bebemos. ¿Una taza de té? Bueno, pues entonces me van a perdonar. Tengo algo urgente que hacer. ¿Me ayudas, Julia? ¿A qué? Luego te lo digo. Si me necesitas no tienes más que llamarme. Son muy simpáticas sus hermanas. ¿También solteras? Es curiosísimo. Cinco mujeres y ninguna casada. Vamos progresando. ¿Tienen ustedes algo contra el matrimonio? No. Yo tampoco. Aquí no hemos venido a hablar de eso, Margarita. Ah, no, claro. No hemos venido a hablar de eso. Estamos comisionadas por el señor director. Y por nuestra propia iniciativa. Desde luego. Hemos venido a pedirle perdón. ¿A mí? ¿Por qué? El escándalo del otro día en clase no fue absolutamente espontáneo. La señorita Margarita quiere decir que en cierto modo nosotras provocamos a los niños. ¿Contra mí? Lamentablemente. ¿Por qué? Pensamos que usted intentaba quitarle el puesto a la señorita Isabel. ¿Quién es la señorita Isabel? Una compañera de la escuela. No entiendo nada. Como los hombres son tan impresionables y el señor director es hombre. ¿Me explico? Pero es inconcebible. Pero lo que no entiendo es por qué han cambiado ustedes de idea. No hay ningún motivo. Nunca hay motivo. Hay ciertas sensaciones. Cuando el otro día entré en clase por segunda vez y la vi llorar. Mientras aquellos niños repetían los huesos del cráneo, pensé que yo en su situación me moriría. Y me dio mucha vergüenza. Se lo contamos al señor director y a la señorita Isabel. Gracias. El señor director nos ha comisionado para que le roguemos que vuelva al colegio. No pienso volver. Pero señora, hay razón. Yo no sé nada. No puedo dar clase. Bueno, eso le pasa a mucha gente. Mi padre, que en paz descanse, decía que lo importante es saber utilizar una biblioteca. Ni siquiera eso. Y pregúnteme los huesos del cráneo. Apenas recuerdo tres. No. Los niños también están arrepentidos. Yo diría más, Cecilia. Están anonadados. Algunos es la primera vez que han visto llorar a una señorita. Me da mucha vergüenza haber sido tan débil. De todas formas, no pienso volver. Por nada del mundo. Adelante. ¿Se puede? Pase, pase usted. Buenos días. ¿Cómo dice? Qué buenos días. Eso espero. He venido demasiado pronto, ¿no? Me encanta la puntualidad. Es mi vicio. Además, faltan solo diez minutos. No, no. Le estoy entreteniendo. No, en absoluto. Hágame el favor. Gracias. Quiero referirme. No es necesario. La señorita Cecilia y Margarita... No hablamos de eso. Es que yo quisiera dejar a salvo el buen nombre de la escuela. Está a salvo, don Eugenio. Todo se ha olvidado. Sin embargo... Por favor. Es usted muy comprensiva. ¿Comprensiva? Uy, qué va. La culpa fue de esas dos bienintencionadas señoritas. Comprenda que especialmente la señorita Margarita está frustrada. La señorita Cecilia tuvo un desengaño amoroso. Se trata de dos difíciles solteras. Perdón. ¿Por qué? En realidad, por nada. Usted aún puede casarse. ¿Aún? Estoy diciendo tonterías. El matrimonio no me preocupa. Pense usted que mis padres estuvieron casados. Nunca lo he dudado. Ah, no, no, no quiero decir eso. Se separaron. Dos veces. Lo siento. ¿Tuve usted una infancia desgraciada? No. A pesar de todo, no. Yo sí. ¿Sus señores padres también se separaron? No. Son muy felices. Ah, ¿le viven? Por muchos años. Gracias. ¿Entonces? Tuve ganglios. Yo era un niño muy delicadito. No podía jugar con los amiguitos. Luego me llevaron a casa de unos tíos que vivían en la provincia de Toledo. Mi tío era demasiado riguroso. Yo en realidad... Le odiaba. Culpo a mis padres por haberse separado de mí. Pero claro, no tenían dinero para pagar una estancia en la sierra. Y me fui haciendo cada vez más raro. Luego, el cuartel. Ya sabe usted lo que son los cuarteles. No... No lo sé. Cuando hay un chico distinto a los otros, tuve que pegarme muchas veces. Como yo no tengo fuerza. Estos los dientes de aquí. Me los tuvieron que cambiar. Ah, pues no se nota nada. Incluso yo diría que están mejor. Los otros... La estoy aburriendo. Luego fue peor. Conseguí un empleo en Ciudad Real. Iba todas las noches a la tertulia de unos funcionarios del gobierno civil. Un día al entrar en el café... Se rompió la luna. Otro se cayó un camarero. Y otro día... Estalló la cafetera express. ¿Pasualidades? Naturalmente. Pero les dio por decir que... Que yo era... ¡Gafe! La gente es muy mala. Me hicieron la vida imposible. Y tuve que marcharme de allí. Y... ¿Y ya no han vuelto a estallar cafeteras ni nada de eso? Nunca jamás. Luego he sido muy feliz. Y pienso serlo en mayor medida. Hay ciertos escapes hacia la fantasía que... ¿Cómo diría yo? Que... Que me fascinan. Digo todo esto porque los gitanos no quieren a sus hijos con buenos principios. ¿Qué... Se queda con los otros? Lo que no puede es ofrecerle un sueldo importante. Ni siquiera suficiente. Tenemos muy poco dinero. Ya hablaremos de eso. Su horario provisionalmente será de tres a cinco lunes, miércoles y viernes. Es que... Aún falta un detalle. Digamos que yo soy una mujer un poco estricta y que me gusta que las cosas queden claras de una vez por siempre. Mi abuela decía, más vale una vez colorado que ciento amarillo. Vamos a suponer que en vez de ser yo la protagonista del suceso del otro día, hubiese sido un hombre. Un señor mayor, calvo y con gafas, por ejemplo. ¿Le habría contado su infancia desgraciada? ¿Se habría comportado igual, tan generosamente? Me hace usted una pregunta muy difícil y... Y muy directa. Le habría pedido disculpas, pero indudablemente no le hubiera ofrecido un puesto en la escuela. La decepciono, ¿verdad? Al contrario. Me gusta la sinceridad. Además lo suponía, claro. ¿Y ya no acepta? ¿Por qué no? Yo no tengo la culpa de no ser un señor calvo y con gafas. Estoy un poco avergonzado. Y un poco halagada. Está llamando. Hágale usted un dictado y luego quédese a vigilar el estudio. Sí, señor. No me llame, señor. No, señor. Sentaos. Dictado. La imagen de Curvo se escribe C, U, R, W, O, O, D. Nos va siendo familiar a los españoles. Se abren comillas. El bosque en llamas. Se cierran comillas. Se abren comillas. Cazán, con K, perro, lobo. Se cierran comillas. ¿Qué pasa ahora? Es que hemos hecho un sorteo y me ha tocado. ¿Siempre te toca a ti? Nos dijo la señorita Cecilia que teníamos que pedirle perdón y teníamos que pedirle un castigo. Hay perdón, pero no hay castigo. Se abren comillas. Corazón de hielo. Se cierran comillas. En que se vuelve por los fueros de la naturaleza libre, silvestre y brava. ¿Podría hablarnos de los reinos de Taifa? No. Hoy toca dictado. Pues dictanos los reinos de Taifa. Como queráis. Sienta. A la muerte de Ixem III, se escribe H, I, X, E, M. Las discordias civiles se reprodujeron en la España musulmana. Utiaga, Cristi, Nico, Javier, Mendoza, Cortavarría, Esnaola, Laburu. Les tengo, les tengo, les tengo. También, también, también. Repe, repe, le tengo y lo tengo. ¡Feliz! ¡Feliz! ¿Qué? ¡Tréeme la marca! ¡No la han subido! ¡Ha vuelto la engracia! ¡No! ¿Qué haces? ¡Disecando un búho! ¡Hay café! ¡No hay nada! ¡Feliz! ¡O se calla usted! ¡O aviso al practicante! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Pase! ¡Que pase! ¡Me han dado esto en la portería! ¡Mi señora está al caer! ¡Puede usted traerla aquí! ¡Pase! ¡Esta es la compra! ¡O sea, en el supermercado! ¡Con permiso! ¡Pase! ¡Qué! ¡Qué! ¡El abuelillo! ¡¿Quién ha venido?! ¡Nadie! Es de curioso. Pero siéntese. Sí, ya me marcho. Son cinco minutos. No he debido subir. ¿Usted con qué tipo va? ¿Yo? Con ninguno. ¿Ni siquiera hace quinielas? Iba a decirle que la sorpresa había saltado en el arcángel. ¿Sabe lo que es el arcángel? Es un espíritu bienaventurado de orden medio entre los ángeles y los principados que pertenece al octavo coro de los espíritus celestes. Lo recuerdo del colegio. Y aquí aún más. El arcángel es el campo del Córdoba. Ya. El Córdoba es un equipo de fútbol. Bueno, y una ciudad andaluza. Comprende la cuenca media del Guadalquivir. Tiene una superficie de 13.718 kilómetros cuadrados. Lo recuerdo del colegio. Y aquí aún más. ¿Por qué? ¡Tengo hambre! ¡Acaban de dar las 12! ¡Quiero café! ¡O se calla o llamo al practicante! ¡Tienen que poner en la inyección! ¡No! Oiga, ¿quiere usted hacerme un favor? Si está en mi mano... ¡Vaya a asustar un poco al abuelo! Mire, ¿me está dando una mañana? No comprendo. Que le diga que ha venido usted a ponerle la inyección. Bueno, o si no, déjelo. Déjelo, déjelo. No, no, sí. Sí, lo haré con mucho gusto. La habitación del abuelo. ¿Es la de la abuela? ¿Qué? Nada. Según se sale al pasillo, ¿eh? La segunda a mano izquierda. Ah, la de las titas. Siéntese. Mi señora no puede tardar. No, pero sí. Sí, me apetece muchísimo. ¿El qué? ¿Asustar al abuelo? Oiga, a ver si nos pasamos, ¿eh? Lo que me apetece es entrar en esa habitación. No se fue ni. Buenos días. Antes, en ese patio había un garaje y una plataforma redonda donde los coches daban vueltas. Nosotras no sabíamos para qué servía aquella plataforma, pero era divertido mirarla. Al servidor no le pone la inyección ninguna mujer. Hay cosas, por muy modernas que parezcan, que el servidor no tolera. Se han volteado los valores, pero de esa puerta no pasan. ¡Feliz! Le va a subir la tensión, señor. ¡Engracia! ¿Me permite una curiosidad? ¿Por qué no puedo ponerle una inyección? Que a mí no me baja los pantalones una mujer. ¿Y un hombre? Menos. ¿Y si se la pongo en un brazo? Tampoco. Las mujeres, a la cocina. Eso era antes. A la cocina, que es su sitio. Es usted un reaccionario y un cavernícola. Pues mejor. ¿Y tiene miedo? No, señora. Está asustado de mí y de una pobre mujer. ¿No le da vergüenza? ¿Me puede sentar? Yo no soy practicante. Tengo una agencia de publicidad y no voy a ponerle ninguna inyección. Lo hace por maldad. Perdóneme. A mí cuando era niña me hicieron algo parecido. Tenía que tomarme el ricino y mi abuela llamó al carbonero. El carbonero me dijo sonriendo, tómate el ricino, guapa. Como es lógico, no me dio ningún miedo. Ahora pienso que yo debo ser mucho más mala que el carbonero. ¡Engracia! ¿Cuándo pintaron la última vez esta alcoba? Antes estaba empapelada en rosa y oro. Y allí estaba el piano. Bueno, la abuela tocaba siempre la danza macabra. ¡Engracia! Ahora de vez en cuando la toca mi hermana Paloma. Julia no quiere. Y en el fondo tiene razón. No es lo mismo. Pero yo prefería les ir de amor. ¿Por qué no me ponen la inyección y acabamos de una vez? Pobre abuela. Cuando papá y mamá se separaron, se derrumbó. Creo que es la persona a quien más he querido en el mundo. ¿Y sabe una cosa? Ella me ponía las inyecciones. Y ni siquiera la sentía. ¿Estás llorando? Yo le digo que sí. Soy una estúpida. Cuando una mujer llora, un requejo siempre tiene un pañuelo a tiempo. No, no. Muchas gracias. Está limpio, ¿eh? Por el rímel. No pensaba llorar. Palabra. Iba por la calle del Príncipe cuando, sin darme cuenta, torcí por huertas. Y sin darme cuenta, llegué al 16 y entré en el portal. Fue otra persona la que preguntó al portero por los señores de Echevarría. Porque los señores de Echevarría han muerto ya. Como es lógico, el portero me contestó que aquí no vivían. ¿Quién vive en el tercero derecha? Los señores de Balbuena. Es el marido de mi hija. Ella es modista. Mi hija. Y subí sin pensarlo. ¿Ha vivido hasta aquí? No, yo no. Mis abuelos. Nosotras veníamos todos los sábados por la tarde y nos quedábamos a dormir aquí. En esta habitación murió la abuela. Lagarto, lagarto. Pero la cama estaba allí. Yo no había visto nunca morir a nadie. ¿Quiere hablarme de otra cosa? Ah, sí. Perdone. ¿Qué perfume usa? A mí me han gustado siempre las mujeres que huelen bien. Yo no soy partidario de los olores naturales. ¿Por qué ha entrado aquí? Esta es una habitación privada. La ocupo yo desde el año 56. Me dijeron que le asustara. A mí no me asusta nada. Lo que pasa es que no quieren darme café. Dicen que yo soy un gasto superfluo. Mi hija consiente todo. Sabe una cosa. Yo tengo jubilación. ¿A qué está pegando Cromos? Es una verdadera manía. Aquí la única que trabaja es mi pobre nena. Él dice que es un empresario independiente. Se figura a lo que se dedica. Pega Cromos. No. Eso es un hobby. Diseca animales. Y estoy seguro de que le gustaría disecarme a mí. Pero están listos. Tienen requejo para rato. Hoy tengo mejor cara, ¿verdad? Mucho mejor. Si ha sabido que venía usted, me habría afeitado. Sí, está muy bien así. Es usted muy guapa. Gracias. Las chicas alegran mucho, pero las pierde uno pronto. Yo estoy resignadito en lo que cabe. Discúlpeme usted, señorita. Mi marido estaba de broma y no debió nunca... ¿Cuál es su nombre? Elena Echevarría. ¿Ya ha venido a probarse? No. ¿Entonces? Los abuelos de esta señorita vivían aquí. Ah. Ella ha subido por un impulso irresistible. Ah. ¿Está bien dicho? Perfectamente. A mí me ocurrió algo parecido. Porque yo también soy un sentimental. Pero yo no. ¡Ande ya! ¡Feliciano! No, no, déjelo. Sí, puede que tenga razón. Pues es de preocupar, ¿eh? Todo lo contrario. Se pasa muy bien. Yo salgo a papá. En el cine me llora. Es por la cuestión de la sensibilidad. ¿Usted me sigue? Bueno. ¿Queremos una copita de anís? No, no. Muchas gracias. ¡Ande, ande! ¡Ni tú tampoco! No, no, no he dicho nada. Esta siempre pensando malamente. Yo veraneaba en Cercedilla. O sea, en la sierra. Corta, Feli, corta. ¿Y va a contar un sucedido? Pero a la señorita no le interesa nada. ¿Por qué no? ¿Lo ves? Me había enamorado de una chiquita que se llamaba Manoli. ¿Primera noticia? Pues si tenía once años. Ni once, ni onza. ¿Se da cuenta cómo son las mujeres? Incapaces de comprender. La Manoli tenía diecinueve. Y la habían nombrado Miss Guadarrama. Y nunca me miró para que te enteres. Pero yo estaba enamoradísimo. Aunque esa no fue mi primer amor. Mi primer amor fue la Silvia Sidney. ¿Y esa quién es? Una artista. La Manoli vivía con su padre, que se dedicaba al estraperlo, en un chaleque ahí junto al Plaza de Toros. ¿Usted conoce Cercedilla? Pues según se va, ¿eh? Junto a la Plaza de Toros, a la derecha, uno que tiene verja. Años más tarde volví allí. ¿Y ya estabas casado conmigo? ¿Se da cuenta? Es fantasmas por todas partes. ¡Fantasmas! Bueno, con que me bajé del tren y me fui al chaleque de la Manoli. ¿Y ya no tenías once años? Me agarré a la verja y me quedé hecho polvo. ¿Y sabe una cosa? El chaleque me parecía más pequeño. Y la verja también. Y los árboles. Todas las cosas grandes me parecían pequeñas. ¿A que a usted le ha pasado algo parecido aquí, en esta casa? Sí. Es lo que un servidor llama el deseo de volver al claustro materno, o sea, a la infancia. Si fuese Paloma. ¿Quién? Mi hermana. En mí es una reacción muy curiosa. Ah, no, no lo crea. Napoleón también quería volver a la infancia. Lo cuenta en sus memorias. ¿Y era Napoleón? Me lee mucho. Claro, los empresarios independientes tienen más tiempo libre. Bueno, ¿y ahora la copita de anís? No, si pudiera darme un café. Claro, se lo voy a hacer yo mismo. Cierra la puerta de la cocina que no lo huela a papá. No tienes que advertírmelo. Ya voy. No es por el gasto. Es que le sienta muy mal. Yo estuve enamoradísima de Clar Gable. Pero cualquiera se lo dice a este. Es un moro. Esa tiene que ser la señorita de Zabalegui. Permiso. Buenos días, señorita Pula. Ya le tengo el abrigo de vestir. Me he corregido de la sisa. Por supuesto. ¿Y los bajos? También. No es un capricho, doña Gracia. Llevo quince días con lo de la sisa y ahora usted me salió con lo de los bajos. Con permiso. Voy a probarle a esta señorita. Son diez minutos. Es una señorita que antes vivía aquí. Bueno, ella no es un cabrón. Y ha venido por un impulso irresistible. Ven aquí. ¿No me oyes? Entonces, ¿no es un cabrón? Entonces, obedece. Siéntate. ¿Has vuelto a pelearte con tu hermana? ¿Te ha comido la lengua el gato? Pues contesta cuando te preguntan. Fue ella. ¿Ella qué? ¿Ella qué? ¿Se metió conmigo? Yo no había hecho nada. No me gustan las niñas rencorosas. Además, tú sabes que Paloma es incapaz de meterse contigo. Te quiere mucho. Es mala. No, señora. Dijo que yo no me casaría nunca. Y dijo, tijeretas han de ser, tijeretas han de ser. Los hermanos no deben pelearse. ¿Y eso de casarse o de no casarse no es tan importante como pensáis las niñas? Claro que la culpa la tienen los mayores. ¿Por qué quieres casarte tú, mona del Brasil? Para irme de casa. ¿Y crees que con una boda resuelves algo? ¿Tendrás otra casa y un marido en vez de padres? Lo importante es uno mismo. Yo también quería irme a tu edad. Y me fui. Y aquí me tienes. ¿Qué vas a ser de mayor? Gánster, marinero o futbolista. ¿Y con quién vas a casarte que acepte esas profesiones? Fíjate. Yo tuve un disgusto con el abuelo porque se me había ocurrido estudiar Derecho. Y ahora ya ves. Casi todas las chicas estudian. ¿Sabes que yo fui la primera que se matriculó en la universidad? Tenía que esperar en la sala de profesores. Venía a buscarme un medel y me llevaba al aula. Y allí me sentaba, en el estrado, junto al catedrático. Porque no era decente mezclarse con los demás alumnos. Casi nadie atendía las explicaciones porque todos me miraban a mí. Yo me pasaba las clases volada. Hasta que me acostumbré. Saqué matrícula en casi todas las asignaturas. Había que superarse, hija. Hoy es bien distinto. Las niñas de mi colegio, mis antiguas compañeras, decían que yo era una fresca porque estudiaba Derecho. Que solo las muy, muy frescas estudiaban Derecho. Y el abuelo acabó aceptándolo. ¿Cómo vas a ser tú, un gánster marinero futbolista, si estamos aún atrasadísimos? Y ahora mismo, vas a pedirle perdón a tu hermana. Si no, nos llevo al cine. Puede demostrárselo a usted ahora mismo, señorita Jura. Si está claro, como la luz del día. Los bolsillos de tapa. Y el abrigo no le cae a la izquierda. ¿Qué le va a caer? Es ella que está muy mal hecha. Todas las tabalegas están muy mal hechas, como la madre. Porque hay que ver a la madre. Pero ¿dónde están los seiles? Si yo juraría que los había puesto. Si hay algo que me saca de cifios, el desorden y la suciedad. En eso salgo a mi pobre madre, que en gloria esté. Y en esta casa todo va a manga por hondo. Pero ¿dónde están los seiles? Ah, ya sé dónde están. Se los ha vuelto a llevar papá para ver los anuncios de ropa interior. Es una cosa. Yo tenía que haber hecho oposiciones al Ministerio de Marina. Como mi pobre cuñada, que en gloria esté. Esa sí que lo vio claro. Papá. 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 Supongo que no me habrá recortado las señoritas, como me hizo el mes pasado. No sé a lo que te refieres. No. ¿Y eso qué es? Libertino, Marceli, vecino. Lo ha traído Feli. Es una confabulación internacional. Ni internacional ni nada. ¡Quiero café! ¡Cállese! María Helenita. Te llama la abuela. No la canses mucho. Está muy mal. Ven aquí. Siéntate a mi lado. Dame la mano. No se te ocurra llorar. Las mujeres no lloran. ¿Cuántos años tienes? Catorce. Más alto. Catorce. Ya eres una mujer. Te das cuenta. ¿Sabes lo que decía mi padre a mis hermanos cuando yo era pequeña? No peguéis a la niña. Bastante desgracia tiene la pobrecita con ser mujer. Y yo me ponía muy triste. Porque tenía la desgracia de ser mujer. Pero me repuse a tiempo. ¿Sigues pensando en ser gángster, marinero o futbolista? No. Voy a ser arquitecta. Se dice arquitecto. Por desgracia, en las profesiones más nobles no existe el femenino. Papá me ha dicho que no hables demasiado. A mí no me da órdenes tu padre. Puede que no volvamos a vernos más. ¿Sabes? Pero eso es lógico. Hay que aceptarlo con normalidad. Y llamar a las cosas por su nombre. Que no llores. Voy a decirte una cosa importantísima. Sal de la mediocridad, Elena. Lo peor del mundo es la mediocridad. En hombres. En mujeres o en perros. Recuérdalo bien y haz un esfuerzo porque vale la pena. Y ahora... Dame un beso. El café. Ajá. Verá como le gusta. Me lo enseñó a hacer un primo mío que vino de Cuba. En un puchero de barro y metiendo al final un hierro al rojo vivo. ¿A qué es curioso? ¿Pero qué le pasa? No me diga nada con la voz. Así estuve yo en la verja de la Manoli. ¿Usted quiere azúcar? ¿No sabes que tomo sacarina? Según le da. No contestes. Bueno. Ni bueno ni malo. La señorita Julia sin azúcar. La señorita Paloma tres cucharaditas. Se va a oscar poner. ¿Qué? Era una mujer extraordinaria. ¿Quién? ¿La abuela? ¿Qué día es hoy? Diecinueve. Hoy hace años que murió. Ah. ¿Has dicho ah? Entonces me lo explico. ¿El qué? Nada. Del Congo. Que Brazaville es la capital del Congo. República de... Con esto de las nuevas nacionalidades van a liar a los niños. Lo que estoy hablando. No. Quiero hacer la otra. Y nunca. No. Mi señorita Julia. My dear, señorita Julia. Se dice así. La señorita Fuentisla es una alumna muy aplicada. Ya estoy al corriente. Y les felicito por su brillante iniciativa. No es muy común preocuparse así de nuestras... Nuestras colaboradoras. Exacto, exacto. Pero déjelo estar, mis noves. La señorita Julia no necesita que le den las gracias. Ella comprende. Permítame que insista. ¿Qué le trae por aquí? No, nada. Una tontería. De todas formas. Bueno, una taza de tepe. Pero más tarde, no corre ninguna prisa. No, ahora mismo. ¿Tomaría usted a nice cup of tea, mis noves? Ay, please, Fuentisla. ¿Habéis observado en estos últimos días algo extraño en la conducta de Fuen? ¿A qué te refieres? Exactamente, no lo sé. Acabo de descubrirla en la cocina dando clases de inglés. ¿Ha comprado un método? Qué raro. Con una profesora nativa. Se llama Miss Naps. Pero una clase particular resulta carísima. El otro día sin ir más lejos, una señorita de inglés en el colegio. Paloma, ya que estás de pie, ¿te importa ir a abrir la puerta? Fuentis está ocupada. La señorita de inglés da clases particulares. Y por una hora alterna no cobra menos de 2.500 pesetas. Bueno, después de todo no hay por qué preocuparse, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a ampliar su cultura, ¿o no? Claro. Aunque conociendo a Fuen, lo mismo pienso yo, estaba muy asustada. Como si la hubieran pillado en falta. ¿Y no habrá otro motivo? ¿Cuál? ¿Tal vez quiera emigrar? Señor Regales. Muchísimo gusto. ¿Me permiten ustedes? Hoy hace un día espléndido. Aunque pienso que el tiempo puede cambiar. Porque me duele una vértebra cervical. Es un verdadero barómetro. Jamás falla. Creo que han acertado al elegirlo. Es el más seguro, el más firme y el más rioso. Y un detalle. Ofrecemos el protequipaje más completo del mercado. 385 decímetros cúbicos. En la oficina no me han dicho si prefieren ustedes contratar la póliza del seguro con nosotros o si trabaja con alguna compañía determinada. Nuestra financiera deja libertad al cliente a diferencia de lo que ocurre en otros casos. Pueden dejar su coche usado por un ir usado que esté en concepto de entrada. Luego 24 cómodas letras en cómodos plazos sin fiador. Nos basta con su crédito personal. Velocidad, repris, capacidad y confort. Audaz motor de temperamento deportivo. Rapidez y agilidad en el tráfico urbano. Y alta velocidad de crucero en los viajes largos. Aristocrática gama de colores. Azul marlén, blanco zaina crema, rojo mazarino y verde lago de Garda. Algunas clientas armonizan el color de la verdina con el tono de sus ojos. ¿Piensas comprar un automóvil? ¿Con qué dinero? ¿Paloma? ¿Te has vuelto loca? Creo que está usted en un error. No es posible. Me han dado sus señas en la oficina central. ¿Quién de ustedes es la señorita Fuencisla Calatrava? ¿De quién es eso? De una paisana. Me lo ha prestado para ir a la boda de un primo. Pero no es de pieles, es sintético. ¿Estás mintiendo? Una fibra nueva que acaban de descubrir los alemanes y... ¿Y el automóvil? ¿También es sintético? ¿Y también te lo han prestado? Yo lo juro a usted por lo que más quieras, señorita. Este abrigo cuesta por lo menos 80.000 pesetas. ¡Ay, señorita! No sé qué... No sé qué es eso. Tiene mucho dinero. ¿Y por qué vamos a preocuparnos? Podemos incluso rebajarle el sueldo. ¿Para qué lo necesita? ¿O pedirle un préstamo? ¿No? ¿Tendrá un amante? No. No veo yo a Fuen así con amantes. Yo tampoco, pero hay hombres rarísimos. Ya. ¿Una herencia? No, no os lo habría dicho. Además, los padres de Fuen eran pastores. Y más allá de 30 o 40 ovejas no tendrían. En Algeciras ha sido detenido un súbdito marroquí que transportaba 85 kilos de grifa. Estaba en combinación con una menor cuyo nombre responde a las iniciales de F.C. ¿Fuencisla? ¿A la traba? Pero... ¿Qué edad tiene Fuencisla, Paloma? Ah. ¿A salto a mano armada en la caja de ahorros de San Maudilio del Real? No. Un automóvil sin identifica. Que no, que no, que no veo yo a Fuen... Otra vez el tipo del Tocomocho. ¿Puedo hablar con la señorita? Por supuesto. Muchas gracias. ¿Estabas escuchando? Ya es difícil quitarse esa costumbre. Parece mentira, señorita Paloma. Paloma no es culpable. Yo tampoco. Llevo nueve días que me como y duermo. Anda, siéntate. Estoy bien así. ¿Quieres tomar algo? Pues yo sí. Yo no quería que mis nos viniese a darme clase aquí. Nadie te está acusando de nada, Fuen. Por ahora. Ya que está usted ahí, dos deditos nada más. No me echarán, ¿verdad? ¿Por qué? Por tener mucho dinero. Mucho más que ustedes. Es una situación tan angustiosa. Que me dieran a mí angustias. Tres millones, doscientos setenta y cinco mil, ochocientos cuarenta y cuatro con veinticinco. No olvidaré nunca. No olvidaré nunca esa cifra. Y el caso es que estoy contenta porque no había de estarlo. Es fantástico. Bueno, ¿podemos hacerte una pregunta? ¿De dónde has sacado ese dineral? Eché las quinielas con mi tía. La que se rompió la cadera en el metro el día de difuntos. Bueno, el hospital se aburría a la pobre. ¿Y eso qué acertaron seis más? Bueno, ¿y por qué no lo has dicho hasta ahora? Porque mi tía dice que de esto ni una palabra a nadie. Ni siquiera a ustedes. Todo el mundo se dedica a pedir y pedir y... ¿Dónde tienes el dinero? En mi cuarto. Mañana mismo lo llevas a un banco. Mañana mismo. Al peligro. Si mismo no hubiese venido aquí. ¿Entonces qué piensas hacer? Seguir como antes. Ese dinero es para una enfermedad. Mucha enfermedad me parece a mí. Y ustedes, ¿qué piensan hacer? Como bien dices, es una situación curiosa. ¿Angustiosa? Y que me dieran a mí angustia. He cambiado mucho el carácter en estos días. He descubierto un lado muy débil. Eso es el dinero. Podre lo que toca. ¿Quieres un consejo? Líbrate de él. Ya habrá tiempo para dar consejos, Julia. ¿Qué hay de cena? Acelgas y pescadilla. Congelada, supongo. Pobre cena para una millonaria. Sarcasmos no, señorita. ¿Quieres que te ayudemos? No, no. Me basto yo sola. Como siempre. Fuente. ¿Tú sabes del fútbol? Ni una palabra. Antes no hubiera empleado la palabra sarcasmo. ¿Qué hacemos? Ella quiere seguir en casa. No es lo mismo. No, quizá tengas razón, Julia. El dinero pudre lo que toca. Sobre eso hay mucho que hablar. Además, tener una chica millonaria. Fuen es como de la familia. La conocemos desde pequeñas. No hay razón ninguna para cambiar. ¿Y el orden laboral? Se han invertido los valores. ¿Y con qué cara le pago yo 4.500? Pues no se le paga. ¿O nos paga ir a nosotras? Como huésped. Vamos, digo yo. Solo hay una solución. Puente Isla debe desprenderse del dinero si quiere quedarse en casa. Hay muchas comunidades necesitadas. No, no aceptará. ¿Y tú eres demócrata? Yo soy anarquista. Después de todo el dinero no tiene tanta importancia. Te contradices. Aunque, ¿cómo le digo yo si una cosa está bien o mal hecha? Respetuosamente. Esa debilidad de que alardea pasará. Imaginaos a Fuen, crecida y millonaria. ¿Y tendríamos que cambiar de servicio? Perdona, pero no me parece justo. Hay que respetar su voluntad. Y que se vaya cuando quiera, si quiere. Yo pido una votación. Ay, aunque seas anarquista. Por Fuen, ¿por qué se queda? Por Fuen, habrá complicaciones. El dinero pudre lo que toca. Muere la frivolidad. Yo me abstengo. Dos votos a favor, una abstención, gana Fuen. Pero habrá que decirle que coma en la mesa. Pero ¿ustedes en qué mundo viven? Hay barreras sociales, barreras infranqueables. De ninguna manera. Lo siento. Yo tengo mis principios. Y mis derechos. Y mis derechos están en la cocina. Con que ni mesa ni nada. ¿Y vas a impedirnos celebrar una fiesta? No, eso no. Pero cada uno en lo suyo. Ustedes con sus amigos y yo con los míos. Desde luego, Fuen. Parece mentira, hija, que seas tan racista. Pero tú no digas nada. Si se enteran en el barrio, estoy perdida. Servidora de toda la vida ha sido una tumba. Es nuevo. ¿Te gusta? Vaya. Quién tuviera tu suerte. ¿Para qué? Para casarme. ¿Con el José Luis? Claro. De gracias a que el celta fallara en Balaidos. La carrera de la mujer es el casorio. Mis señoritas opinan lo contrario. Tus señoritas son tres pares de locas. ¿Tres pares? No. No quiero discutir. Ni yo tampoco. ¿Me das los clips? Si yo fuera tú. No hay caso. Aquí se va a quedar servidora. ¿Sabes lo que opina, Jacín? Ya lo has dicho. ¿Yo? No me conoces. Intentarán aprovecharse de ti. ¿Qué es eso? Langostinos en camisa. Habíamos quedado en hacer espinazas a la crema. También habíamos quedado en que yo iba a comer en la cocina. No es lo mismo. Ya no me contará usted. Déjalo, Elena. Un día es un día. Bueno, gracias. ¿Qué hay de segundo? Pavo relleno. Déjanos que hoy nos sirvamos nosotras, ¿eh? No, no. De ninguna manera. Como siempre. Bueno, como siempre. Quisiera proponer un brindis. Por Fuen. Porque todo siga igual, como ella quiere. Y sobre todo porque no gaste su dinero en una enfermedad. Sino en todo lo contrario. Por Fuen. Por Fuen. Por ustedes. ¿Qué es lo contrario de una enfermedad? Elena, querida. La salud, evidentemente. Yo voté contra ti. Creo que no debes quedarte. Seguramente es malo. ¿Hablamos de otra cosa? Tenía que decírtelo. Ya lo sabía. ¿Y qué piensas? Nunca digas lo que piensas. Haz una excepción. Pienso que debería usted siempre vestirse así. Sin la flor. Resulta aburridísimo. ¿Por qué? Me cargan las mujercitas. Y los trapitos. Y la coquetería. Y las muñecas. Eso es. De pequeña a usted le gustaba jugar al fútbol. ¿Y tú cómo lo sabes? ¿En qué piensas invertir? Ahora anuncian mucho telefónicas. Yo no entiendo nada de negocios. Es de malísima educación hablar de dinero en la mesa. ¿Y de qué hablamos? Pues del tiempo, del champán, de los langostinos en camiseta, en camisa. Sí. Que por cierto, están deliciosos. Sí, es verdad. Muchas gracias, señorita. Esta noche no hay señoritas. Antes los inviernos eran mucho más secos. Sí, bueno, es que está cambiando mucho el tiempo, en general. Cosa de la bomba. ¿De qué? Atómica bikini. Perdón. Mi padre la llamaba Atómica bikini. Muy gráfico. Es que ahora el bikini significa otra cosa. ¿Por qué no compras estos apartamentos y los alquilamos? Un señor de Bilbao, amigo mío, primo de la madre Leticia... Por favor, Paloma. Era una sugerencia. Pero es que Fuencisla sabe perfectamente lo que tiene que hacer. ¿Verdad? No, no. Yo no sé lo que tengo que hacer. Pero ya me aconsejarán ustedes. Cuenta conmigo. No, gracias. No fumo. Prueba, mujer. ¿Qué mérito tiene? Ninguno. ¿Entonces? Una nueva experiencia. Bien, tonta. Ya ni siquiera los niños fuman. ¿Qué sensación te da? ¿Ser igual que nosotras? Paloma, por favor. ¿He dicho algo malo? Siempre ha sido igual que nosotras. Todos somos iguales. En teoría. ¿Os habéis propuesto darnos la cena? Sí, ya hemos cenado. Pues me produce cierta sensación de incomodidad. ¿Por qué? Porque ustedes pueden decir lo que piensan. Y yo no. Bueno, eso era antes. Esta noche el Athletic te brinda la ocasión. ¿O fue el Valencia? Fueron los catorce, señorita. No hay señoritas. ¿De verdad? No. Luego una se arrepiente. Vamos. Nunca has escrito nada de cobardes. Me parece de pésimo gusto, Julia. No le hagas caso. Es que como yo no tengo cultura... Ah, pero alguien tiene. ¿Tú tienes cultura? ¿Qué piensas de mí? No seas morbosa. Lo digo. Usted se supone mucho más inteligente de lo que es. Ha leído unos cuantos libros de los que están de moda. Y eso lo hace creerse superior. En realidad no le gusta trabajar. A mí tampoco. A mí tampoco me gusta. Pero yo no hago alarde. Y usted sí. Usted dice que quiere vivir su vida. Cuando lo que quiere es darse la gran vida a costa de los demás. Pienso que no hará nunca nada de provecho. Ha nacido cansada y aburrida. Y eso es malísimo. Jesús. ¿Y no tengo ninguna buena cualidad? Claro que sí. Lo que ocurre es que la timidez y el miedo no le dejan ver el bosque. Yo creo que toda la gente ha de servir para algo. Si no es una inmoralidad estar en el mundo. ¿Y paloma? Bueno, no tiene nada que ver. La paloma explota su inocencia. ¿Te acuerdas cuando escribías el diario y empezabas a salir con chicos? Me leíste una página secreta. Decía, poco más o menos. Hoy he ido al cine con fulanito. Me hice la tonta. A los chicos les gustan las chicas tontas y protegibles. No malo es que puede una pasarse, porque el hábito hace al monje. La paloma es mucho más inteligente y sensible de lo que hace ver. Pero también tiene miedo. Lo que ocurre es que en vez de disfrazarlo, lo cultiva. ¿Y... Elena? No, no. No es necesario que habléis de mí. Estamos jugando. Sí, pero yo no. La señorita Elena me recuerda en todo a su padre. Eso no te lo consiento. No tengo nada que ver con él. Siéntese. Hace el favor de volver a la cocina. Creí que éramos iguales. Elena, estás haciendo el ridículo. De las tres, es la más débil y la más caprichosa. Lo que ocurre es que le ha tocado hacer el hombrecito. Y los hombrecitos, a pesar de todo, no pueden permitirse ciertos lujos. Hay que seguir empujando. Yo lo sé por experiencia. A los doce años me quedé al cuidado de mis cinco hermanos. He dicho muchas tonterías, ¿verdad? Muchas ordinariedades. Habrá sido chapado. Más bien los tres millones. Los ciento setenta y cinco mil ochocientas cuarenta y cuatro con veinticinco. Nunca debí cenar en el comedor. Mañana mismo me marcho. A pesar de todo, quiero deciros que sois las tres personas más buenas, más independientes y más, qué sé yo, que he conocido en mi vida. Y que no quiera a nadie en el mundo como a vosotras. Ni siquiera a mis cinco hermanos. Que si no me tocan las quinielas. Y os digo lo que os he dicho, cualquier día, revierto. Si todo el mundo pudiera hablar, qué cosas íbamos a oír. ¿Y qué vamos a hacer? Y con lo difícil que está el servicio. Qué gracia. Y tiene razón. En casi todo. Te ha hecho una radiografía perfecta. Pues anda que a ti. ¿Dónde habrás sacado que me parezco a papá? Sí. Siempre pensé que me parecía a mamá. Sí. Mañana sí, maestro. Juan. ¿Puedo entrar? ¿Estás dormida? No. Vengo en nombre de mis hermanas. Y en el mío propio, claro. Quédate con nosotras, Fuen. Por favor. No vamos a dejar que nos gane la partida, el dinero. Eso es lo de menos. He dicho demasiadas cosas. Desde luego. Lo peor es que yo le he provocado. Ya lo sé. Usted no se parece en nada, señor. Déjalo. Usted es igualita a la señora. ¿Te quedas? Con una condición. Mañana me digan todas ustedes lo que piensan de mí. Se han enterado en el barrio. ¿Dónde lo tienes? En el colchón. Hay que llevarlo a un banco. Mi tía dice que no. Será lo que ustedes manden. Mañana voy a hacer leche frita. Duerme bien. Es que yo soy muy burra, señorita. De toda la vida. No pienso contradecirte. Señorita, de mí. Don Diego de Valera, nacido en 1412. Fue uno de los personajes más influyentes en la corte de Juan II. Era enemigo encarnizado del condestable don Álvaro de Luna, en cuya ruina tuvo gran intervención. Se distinguió como elegante prosista político. Te llama el director. ¿Ahora? Sí, yo me quedo con los chicos. Gracias. ¿Qué estabais dando? Literatura española, señorita. Don Diego de Valera. Dictado. ¿Se puede? Perdóneme, señorita Echeverría. Estaba... ¿Me ha llamado usted? Sí, claro. ¿Quiere sentarse? ¿Se encuentra bien? Perfectamente. ¿En la escuela, digo? Ya, ya. ¿Los chicos se comportan como Dios manda? ¿Y sus compañeras? Muy cariñosas. ¿Ha conocido usted al profesor de gimnasia? Es un gran muchacho. Antiguo alumno. Ya. Y muy fuerte. Ha interrumpido mi clase para hablarme de las excelencias del profesor de gimnasia. No, Dios me valga. Dios me valga. ¿Por qué no hablamos en el tresillo? Esta mesa en medio da a nuestra entrevista un aire tan protocolario. como usted quiera. ¿De cuándo en cuándo me gusta hablar con los profesores de la escuela? Hay que tener un contacto cálido y... Continuado. La enseñanza es una verdadera vocación. Estamos trabajando, digamos, que sobre un material que un día ocupará puestos directivos en nuestro país. Figúrese la responsabilidad que contraemos. ¿Me sigue? Le he dicho que soy viudo. Pero lo sabía. Sí. Ese estado abona mi opinión. No está de acuerdo. La responsabilidad la tengo en la familia y en la escuela. Tres chicos y una chica. Internos los cuatro, comprende. El mayor tiene 17. Estudia medicina en Santiago. Claro que no es lo mismo. Una cosa es el hogar y otra un colegio mayor, por muy mayor que sea. O una escuela. Estos son los chicos. La niña es la del pelo largo. ¿Qué le parece? Muy majos. Bueno, no sé por qué razón iba a ocultarle esta. Es ridículo. Aquí estoy yo con Fernandito y con la pobre Matilde. Veraneábamos en Castrudiales. Era muy guapa. Aquel año ganó un premio de belleza en el casino. Seguramente muy merecido. Sí, sí, desde luego. Bueno, si no quiere usted nada más, vuelvo a la clase. No. Es decir, quería invitarla a cenar en mi casa. Vivo con mis padres. Asistirán también la señorita Margarita y la señorita Cecilia. Cambiaremos impresiones sobre la escuela, sobre los diversos sistemas de enseñanza. ¿Acepta usted? Desde luego. Muchas gracias. ¡Fuen! ¡Fuen! ¿Qué pasa? ¿Quién ha sido la guarda que me ha cogido mi blusa blanca de seda natural? ¿Y yo qué sé? Pues tenía que estar aquí y yo no me la he puesto. ¿Qué insinúas? Servidora tiene dinero para comprarse todas las blusas de seda natural que le salga de las narices. ¿Y Julia? No está. ¿De qué iba? De señorita. ¡A mí! ¿Usted se ha fijado si la señorita Julia llevaba una blusa blanca de seda natural? No. Ya. ¿Qué pasa? Drama. Yo te dejo ropa. Tienes un armario lleno. Puedes vestirte de lo que quieras. Mi blusa, mi blusa. Tiene que ser mi blusa. Mi papá. No seas cerca. Claro, como a ti no te duele. Eres una rareza de Julia sin mayor trascendencia. ¿Dónde tienes que ir? A una cena. ¿Con quién? A una cena de trabajo, como se dice ahora, no te creas. Pues deja de llorar porque te vas a poner horrorosa. ¿Me prestas un traje chaqueta? Bueno. ¿O el vestido azul? ¿Y tú no odias a tu madre? A mamá. ¿Y a tu padre? ¿A papá? ¿Has tenido una infancia feliz? No comprendo tus preguntas. Sin traumas. Bueno, hay una cosa. Es un poco verde. Perdóname. De pequeño miraba por el ojo de la cerradura cuando se desnudaba la chica. Eso no es un trauma, hombre. Eso es una meme. No creas, he podido convertirme en un sinvergüenza. ¿En qué piensas? Tengo que decirlo. En que el amor es muy raro. Te voy a regalar un suéter viejo. Yo uso poco. Ya. ¿Eso qué es? Beso de Cosaco. ¿Y qué tiene? Vodka, limón y algo más. A ver si te sienta mal. No te preocupes. La cerveza engorda. Qué chiquilla. No, sin bromas. Un día tienes que venir a verme informar. ¿Es divertido? Apasionante. ¿Te sabes del código? De memoria, yo era un caso. Pregúntame el artículo que quieres. No, no, déjalo. No te des de reparo. 110. Se presumirá legítimo el hijo nacido dentro de los 180 días siguientes a la celebración del matrimonio. ¿Por qué me has preguntado? ¿Por qué me has preguntado eso? En tu familia tienen dinero, ¿verdad? ¿Te importa? ¿Te importa? En absoluto. Ya lo sabía. La abuela es riquísima. Entonces, ¿por qué has hecho oposiciones? Por vocación y por tradición. ¿Y ahora? ¿En qué estás pensando? Es lo mismo de antes. Yo no sé lo que me ocurre. Porque el caso es que te quiero. Fíjate. Y yo lo iba vestida así desde... Bueno, desde hace no sé cuánto tiempo. Tú y yo no tenemos nada que ver. Quizá mucho más de lo que tú piensas. Lagarto, lagarto. ¿Eres supersticiosa? No. Yo, personalmente, estoy en contra de las teorías de María Montessori y de la educación mixta. Cada uno tiene su opinión, papá. Las ideas de María Montessori, en cierto modo, son destructivas. No, papá, en absoluto. No me discutas. Perdóname. En materia de educación, todas las precauciones son pocas. Y tú deberías tenerlo muy en cuenta. Pero si lo tengo. ¿No piensa usted lo mismo que yo, señorita? Yo, con tu permiso, volvería a los métodos antiguos. Lo bueno siempre será bueno. De acuerdo. De acuerdo en todo. El buen paño en el arca se vende. ¿Perdón? No, nada. Cosas... ¿Usted prefiere el Málaga o el Oporto? Pues, no, no sé. Va en gustos. Nosotros el Málaga de toda la vida. Ah, es más español. Más diferente, como se dice ahora. Este odia el whisky. Sabe a chinches. Además, qué necesidad tenemos de darle a ganar a los ingleses las divisas. Nosotros cenamos siempre a muy buena hora. De toda la vida, ¿eh? Y en casa de mis padres, lo mismo. Es mucho mejor. Es más sano. Muchísimo más. La prueba es que en Europa mantienen este tipo de... ¿Qué le parecen a usted? Encantadores. Tienen sus cosas. Me gustaría mucho conocer a los niños. Los conocerá. Hoy para mí es un día muy importante. Está usted lindísima. Nunca la había visto así. ¿Le gusta la geografía? ¿Cuál? Pues, en general. Nunca se me ha ocurrido pensarlo. África es un continente muy misterioso. Eso dice. Uno de mis antiguos alumnos lo recorrió en moto. Pobre. Ya. Julio Verne. ¿Lo ha leído usted? Eso es de niños. ¿Puedo preguntarle qué leía cuando era pequeña? Ajá. Heidi, otra vez Heidi. Eso es de niñas. Claro. Me hacían soñar con los altes. Las cabritas eran tan simpáticas. ¿Se veían los ojos, señorito Tatín? Ya vamos, Evisa. De niño me llamaban Tatín. Suena muy bien. Me daba un poco de vergüenza. Sin embargo, mi mejor amigo se llamaba Valdomero. ¿Valdomero? Valdomero. Qué casualidad. Precisamente mi padrino se llamaba Valdomero. ¿Ah, sí? Sí, era una casita. Bueno, era el primero de clase. A mamá le gustaba mucho. Es curioso lo que puede evocar una música. Incluso más que un olor. Y desde luego más que un paisaje. ¿Has hablado últimamente con Paloma? ¿Me oyes? ¿Y no encuentras que está muy rara? Ah, pues yo sí. ¿Dónde estabas cuando volvió? ¿Cuándo volvió ella? ¿Quién? ¡Tu hermana! No hace falta que grites. Te oigo perfectamente. ¿Te dijo algo? Buenas noches. Ya. Voy a hablar con ella. ¿Estás ahí? ¿Te encuentras mal? No. Entonces, ¿qué hacías con la luz apagada? Pensar. Eso está bien. ¿Sigues enfadada con Julia? ¿Qué Julia? Ay, ay, ya sé. No. La encuentro muy extraña últimamente. Apenas habla. Hace cosas rarísimas. Por ejemplo, lo de la blusa y lo del peinado. ¿Comprenderás que no es normal? Apaga la luz cuando salgas. Oros. Otra vez, oros. No hay de bastos. Habrá que estar prevenida. Y si en los ojos predomina de los oros, espadas. Fue, ¿no te da vergüenza? Una mujer culta y de posición como tú. ¿Y ese reloj es nuevo? Es sumergible. Antichoque y antimagnético. Esmeralda. Reconstruida. A plazos. Te vas a quedar sin un céntimo. Las tres mil pesetas que me prestaste el otro día, mujer... Ya me las devolverás. No te preocupes. Gracias. ¿Te has fijado en Paloma y en Julia? Están rarísimas. ¿Verdad? ¿Y qué hacemos? ¿No quieren hablar? Cosas del rey de bastos. Tal vez. Te parecerá curioso, pero... Yo, en cierto modo, me siento responsable de esas criaturas. ¿Cómo son huérfanas? No te burles. No, me estoy burlando. ¿Tú crees que Paloma quiere meterse monja? No. ¿Por qué lo dices tan segura? No hay síntomas. Y Julia... ¿A qué querrá meterse Julia? Yo tengo una teoría. Están enamoradas. Jesús. Mañana pienso deciros una cosa muy importante. Yo también. Pobre Elena. ¿Por qué? Pobre Elena. ¿Qué me dices? Bueno, así de pronto... ¿No lo esperabas? Sí. Me haces muy feliz. Pero si yo no he dicho nada. Además, está muy mal. ¿Puede entrar alguien? Ya no. ¿Por qué? Ya no hay nadie. Yo también me marcho. Te estoy pidiendo que te cases conmigo. ¿Es eso malo? Por dos niños. ¿Eh? Necesitas una mujer, ¿verdad? Te da lo mismo cualquiera. Me has elegido a mí como podías haber elegido a la señorita Cecilia. ¿Pero qué estás diciendo? Yo... Yo te quiero. Te quiero muchísimo. Además, hay una cosa. Una cosa muy importante. Tengo un pasado. ¿Sí? Sí. Un novio. Me dejó. Fue él, ¿sabes? Era futbolista. Jugaba en el baracaldo y por librarse de mí se marchó al Cartagena. No soy digna de un hombre como este vida. ¿Y eso te parece importante? Yo soy viudo. Tengo cuatro hijos. Mi pasado es mucho más denso. Pero yo soy una mujer. Nunca lo he dudado. ¿Y las mujeres? ¿Ya se sabe? ¿Quién te ha metido esas ideas en la cabeza? Aunque tu pasado fuera el más turbio del mundo. Me daría igual. Hombre, tanto no. ¿Estás enamorada de él? No. Ven. Yo soy un poco bohemio. Hippie, como se dice ahora. Bueno, bueno. Muy hippie. No te extrañes. Por eso a mí los prejuicios... Lo que ocurre es que las circunstancias le obligan a uno. Luego, la pobre Matilde. Era tan conspicua. Y la familia, papá y mamá. No me entenderían. Pero he decidido cambiar. ¿Y yo tengo algo que ver en esos planes? Claro. Abandonaré la casa de mis padres. ¿Sabes que aún rezan por la confusión del turco? Dejaré el colegio en manos de la señorita Cecilia. Compararé una rulot para recorrer el mundo. ¿Estás hablando en broma? No, en absoluto. Un día aquí, otro allá. ¿Y los niños? No les faltará de nada. Seguirán en el colegio estudiando o en la universidad. Mira, así ellos no tendrán nada que reprocharme a mí. Ni yo a ellos. Tú y yo libres. Sin nada que nos hable. Pero es que yo quiero atarme. ¿Piensas casarte con cura o sin cura? Como te parezca. No me quieres. Creo que sí. Pero... Pero yo necesito seguridad. No una rulot. ¿Pero qué te importa? ¿Qué tienes que defender? Somos jóvenes. ¿Qué necesitamos? ¿Quién nos necesita a nosotros? ¿Y qué aguardamos? ¿Quieres que te responda por orden? Yo soy una mujer adulta. Bueno. Sobre eso habría mucho que discutir. ¿O es que crees que no hay ninguna mujer adulta? ¿Qué chiquilla? No vuelvas a decirme qué chiquilla. Procura no levantar la voz. Aquí somos muy conocidos. Pero yo te quiero. Faltaría más. ¿Prefieres todo eso que has dicho a mí? Sois perfectamente compatibles. Te digo más. Sois complementarios. No. No. Yo no soy complementario de nadie. Adiós. ¿Te marchas? Hemos sacado entradas para la ópera. Odio la ópera. Es de Wagner. Pues mejor. Te llamaré mañana. Qué chiquilla. ¿Y esto qué es? Sesos. Espero que sean de tu padre. Yo no le aguanto salidas de tono ni a usted ni al lucero del alba. No quiero que se discuta en mi casa. Mi padre que en paz descanse. Fue un hombre decente y honrado. No hay hombres decentes. De acuerdo. Ni honrados. También de acuerdo. Todos son unos miserables. Exacto. Y lo que es peor, son retrasados mentales. Sí, señor. Ay, mi padre que en paz descanse. No era ninguno. Vuelve a la cocina. Por favor. No quedo despedida por usted, señorita. Pero puede decirse que aguardo apasionadamente a que esta situación cambie. Y ya me entienden ustedes. Ahora tendrás que ir a la cocina y pedirle perdón. En mis circunstancias, eso sería rezar el rizo. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Puedo insistir? Me has silbado la cuchilla. ¿En forma de qué? No puedes figurártelo. ¿A ti también? ¿A ti también? ¿Perdón? Siento tener que darte una mala noticia. Esta tarde me he despedido de la escuela. No volveré nunca más. ¿Por qué? Soy incompatible con el director. Ah, se había enamorado de ti, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué eres adorable? Mira, guapa. Me tienes pero que muy hartita. Y ya... El amor. En el mejor de los casos, es una trampa. De acuerdo. Todos los hombres, incluso los más fascinantes, son intratables. De acuerdo. Más vale estar sola que mal acompañada. De acuerdo. ¿Por qué no nos llamamos de tú? Precisamente estaba pensando lo mismo. No me extraña. Tú eres Leo, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? ¿Tú eres Leo? Desde luego. Perdóname. ¿Puedes venir conmigo? ¿Qué pasa? Están llorando. Llaman a sus madres. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Y Manolito? Abajo. Dile que les haga unos juegos de manos. No se me había ocurrido. ¿Tú crees que eso les calmará, verdad? Probablemente. ¿Quedan azucaritos? Sí, una caja. Repártela. Perdóneme. Es cáncer. Se ahoga en un vaso de agua. Comprenderás que yo no puedo marcharme de aquí. Sería una catástrofe. Pero tres días. Ya serán cinco. No, no, no. Uno de ir. El de la conferencia y otro de volver. ¿Me dejas pensarlo? Pero tienes que contestarme antes del sábado. Palabra. ¿Y por qué me has elegido a mí? ¿Yo? Has ido a la junta. ¿Y qué puede saberse de mí en Palencia? Más de lo que te figuras. Se han seguido con mucho interés tus artículos sobre la mujer frente a la sociedad de consumo. Solo eran observaciones personales. Yo las encuentro francamente apasionantes. ¿Tanto como apasionantes? Bueno, quizá tengan un punto de sinceridad. Como han salido del fondo de una herida. Ya va siendo hora de que cambiemos las estructuras. ¿Tú eres feminista? Convencido. Es una rara cualidad en un hombre. En un hombre inteligente, ¿no? Y perdóname la inmodestia. Ha sido un éxito. Manolito les tiene fascinados. ¿Qué habéis hecho? Un plan. Hay que acabar antes de las siete. Dalo por hecho. Perdóneme. De tú. ¿Quién es? Luego te lo digo. ¿Es un cliente? No. Pues nos vendría de miedo, hija. ¿Algo más? Ten cuidado. Se parece una barbaridad a Jonathan Harker. ¿A quién? A Jonathan Harker cuando fue al castillo de Borgo Prune en los Cárpatos. A buscar al conde. ¿Qué conde? Conde no hay más que uno. Drácula. Ay, qué manía. Bueno, ¿qué? ¿Alguna otra cosa? Tú vigila. Encantadísima. Alicia ya está marchando, Elena, querida. Si he venido a molestar, puedo volver más tarde. No, no. Me estaba preguntando por un detalle sobre una campaña de divulgación de las cajas de ahorros. Pareces un ministro. No exageres. Por lo menos un gobernador civil. En Palencia hay muchas mujeres que trabajan. Es una ciudad muy avanzada. Me lo insiguro. ¿Ha salido una copia de alimentos infantiles Nutriford? A las seis. ¿Y a qué hora llega el casting de sujetadores Chica Pop? A las seis y media. Dile a Manolito que certifique esto en cuanto acabe los juegos de manos. ¿Qué juegos de manos? No te preocupes. Si quieres las llevo yo. Tengo que ir a recoger el coche. Vale. ¿Vuelvo? No, mujer. Hasta mañana entonces. Adiós. Buenas tardes. Buenas tardes. Ay, si mamá levantara la cabeza. La pobre mamá decía que las mujeres estaban hechas solo para traer hijos al mundo. Nosotros fuimos doce. ¿Y aquí no hay hombres? Sí, un Botones. Vaya suerte. ¿Puedo hacerte una pregunta muy personal? Desde luego. ¿Tus padres vivieron separados? No. El correo. Es el Botones. Pobre abuelita. Pobre André Bogart. El invitado. El invitado. Perdóname. Estaba... Es triste. ¿Y lo qué? No. Ha venido. ¿Quién? El señor que ha invitado a tu hermana a cenar. No me llames de tu presencia de extraños. Estamos solas. Te digo que pases. ¿Cómo? ¿Cómo? Buenas noches. Buenas noches. ¿No está Helena? Aún no ha vuelto. Yo soy su hermana. Encantado. Marino Zulueta. ¿De San Sebastián? No, de Palencia. Ah. Calón. ¿Quiere sentarse? ¿Qué hago con esto? Es una tarta de piñones. ¿Por qué se ha molestado? ¿No le gusta? Me fascina. Cuánto me alegro. Pero siéntese. Gracias. ¿Tocaba usted el piano? No. Ya no hay artistas como aquella. Yo estaba pensando lo mismo. Ponla en la nevera. Es una tarta. Y quítale el papel. ¿Quiere tomar algo? Gracias. ¿Gracias sí o gracias no? Gracias sí. ¿El qué? El Jerez. ¿Seko? Pero siéntese. Gracias. Ya no puede tardar. ¿La conoce hace mucho tiempo? No, de ayer tarde. Ah. Va a dar una conferencia en nuestro círculo. ¿No se lo ha dicho? Su hermana es una mujer muy preparada. Lástima que tenga tan poco tiempo libre. Yo aquí no conozco a nadie. ¿Le interesa la música? Qué horror. Qué tontería le he preguntado. No, por Dios. No sé si atreverme. Usted verá. ¿Tiene algo que hacer mañana? Así en principio... ¿Le gustaría venir conmigo al concierto? No lo sé. No me interprete mal, por favor. Claro que no. ¿Por qué no me llama por la mañana? ¿A qué? A las doce. ¿Qué? 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 Parece que se retrasa. Bueno, aún es temprano. Yo estuve una vez en el club de amigos de Alemania. ¿En Palencia? ¡Qué casualidad! Vivía en casa de una compañera del colegio. ¿De Palencia? No, de venta de baños. ¿Otra casualidad? Yo también soy de venta de baños. No, es posible. Sí. ¿Por qué no nos llevamos de tú? Ah, sí. Bueno, ya veo que os conocéis. Me he adelantado un poco. Tienes que perdonarme. Ya sabes que estábamos acabando un rodaje. Pues al final se estropeó todo. Vino el cliente y eso siempre es un drama. La botellita del producto tenía que lanzar destellos. Como si fuera de plata y no había manera de que lanzaran los destellos precisos. Y fue en... En la cocina. He decidido dar la conferencia. ¡Oh, cuantísimo me alegro! Esta misma noche llamo a las señoras de la junta. Ah, y eso que todavía no hemos hablado de dinero, ¿eh? No olvides que yo soy una mujer de negocios. Estoy autorizado a pagar una cantidad razonable. Era una broma, hombre. En realidad a mí el dinero me tiene sin cuidado. ¿No ha venido Julia? ¿Te apetece una taza de café? Con mucho gusto. No, no, hazlo tú. Perdona, Julia. Gracias. A mí también me gustaría conocer San Francisco. San Francisco debe ser una ciudad apasionante. No tanto como dicen. ¿Y tú qué sabes? Paloma no ha salido nunca de aquí. Aquí tenemos cosas tan buenas o mejores que en el extranjero. Ya no existe el extranjero. Todo es cara, como dicen los gitanos. Exacto. He ahí a la comunidad europea. Eso es un engaña, bobos. ¿Tú crees? Estoy convencida. Perdona, pero te contradices. Solo hay un camino. El anarquismo. ¿Tú eres anarquista? No le hagas caso. Es más conservadora que nadie en el mundo. Lo que ocurre es que se las da de tremenda. ¿Y tú qué sabes? Hija mía. Si hay algo que me molesta profundísimamente, es ese aire de superioridad que adoptas con cierta molesta frecuencia. En mi caso no es aire rica. Es un vendaval de superioridad. Solo los tontos piensan... ¿Y tú qué profesión tienes? Soy director de una modesta compañía de seguros y reaseguros. Pero mis aficiones van por otro camino. ¿Cuál? El literario. ¡Ah, qué interesante! ¿Sí? Al menos a mí me lo parece, Marino. Marino. Suena bien. ¿Por qué te pusieron ese nombre? Porque su padre se llamaba así. Bueno, es una larga historia. Cuéntala. El abuelo tenía empeño en ser marino de guerra, pero desgraciadamente no daba la talla. Era muy bajito y hubo de renunciar. No está bien que me ría de él. Fue comerciante en tejidos. Prósperó. Recuerdo que en cierta ocasión tuvo la debilidad de retratarse vestido de marino. Mamá quiso llamarme así como... como un homenaje a su memoria. ¿Y cómo era de bajito? Pues no le veo yo en el puesto de mando de un acorazado. ¿Y a ti no te tira el mar? Me tira, me tira mucho. Tengo un barquito. Un barquito en los barrios de la luna. ¿Ah? Es un embalse. Está en la provincia de León. Será de vela. ¿El barquito? Claro. Yo voy casi todos los fines de semana. Me gustaría conocer ese embalse. Bueno, es muy fácil llegar. ¿Y qué ibas a hacer tú en un barco de vela? Yo no he dicho que fuera un barco de vela. ¿Alguien le ha ofrecido a Marino una copa de algo? ¿Qué te apetece? Un coñac, por favor. Estás muy diligente hoy. Bueno, pues ha sido una cena inolvidable. ¿Pero no hay coñac? No importa. Fue en Demetrele la dispensa. ¿Lo prefieres francés? Es lo mismo. Ah, pero ¿tú tienes coñac francés? Alguien me hizo un regalo. Ah. Son muy simpáticas. Y muy dispuestas. Y muy monas. ¿A qué se dedica Julita? No se te ocurra llamarla Julita. No. Le saca de quicio. Ella dice que estudia. ¿Y Paloma? Es maestra. ¿Ninguna de vosotras tenéis novio o algo así? ¿A qué te refieres exactamente cuando dices algo así? Perdona, comprenderás que yo no me permitiría... Te has puesto colorado. No me extraña. ¿A quién sacarías del pozo? ¿A quién dejarías en medio? ¿Y a quién ahogarías? ¿Qué? Repito la pregunta. Fuencisla ha ido a comprar una botella en la cafetería de abajo. No hacía falta. Estaba en el fondo del baúl armario. Doce años de vejez. Marino prefiere ginebra. Yo soy muy distinta, ¿sabes? Siempre fui una rebelde, desde muy pequeña. Como ella infonda. Pero más de verdad. Y más guapa. Te advierto que no me gustan los piropos. Sin embargo, la gracia de un madrigal... No, no seas cursi. ¿En qué piensas? Nada. ¿Te has picado? No, 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 en absoluto. Pienso en nuestra especial situación. ¿Eres casado? No. ¿Entonces? ¿Tu hermana sabe que hoy hemos salido juntos, tú y yo? Por supuesto que no. ¿Le gustaría? En absoluto. Pero no por ti, ¿eh? Por mí. Es una especie de traición. ¿Te has enamorado de ella? No. Pues no sé qué quieres. Es una mujer fantástica. No me cabe la menor duda. ¿Y él era de ti? Imposible. ¿Imposible por qué? Ya te he dicho que es una mujer fantástica. Muchas gracias. No te enfades. Tú quizá puedas deslumbrar a Paloma, pero al final caerías en una horrible trampa. Paloma es listísima y tiene un método. ¿Para qué? Para vivir. ¿Y tú? Eres la chica más extraña que he visto en el mundo. ¿Y para eso me tienes que coger una mano? ¿Perdona? ¿Por qué me has cogido la mano? Contesta. Es agradable. ¿Para ti? ¿Para mí o para los dos? Bueno, bueno. Hazlo otra vez. ¿Quieres reírte de mí? ¿Por qué? ¿Nunca te había cogido la mano ningún chico? Claro que sí. Y siempre me he preguntado lo mismo. Qué raros son los hombres. ¿Te apetece besarme? Por favor. Contesta. No, no, no me gusta que me tomen el pelo. Qué obsesión. Nos vamos. Aún es pronto. Claro que me apetece besarte. Porque yo soy un hombre y tú una mujer. Porque tienes la boca muy bonita. Porque hueles muy bien. No hace falta que grie. Es que me estás poniendo nervioso. Bésame. ¿Aquí? ¿Tienes que esconderte de alguien? No, señora. ¿Entonces? Es que tradicionalmente... En estos casos la iniciativa la llevan los hombres. ¿Comprendes? Ah, creí que eras feminista. Por eso mismo. Qué contradicción más tonta. ¿Sabes lo que te digo? Que no me apetece besarte. Eso es una ordinariedad. Ay. Ay, Dios mío. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Entonces por qué suspiras? Porque sí. Bonita razón. Paloma está enamorada. Sí, justo. Pues ya me dirás. No te metas en lo que no te importa. Estaba hablando con mi hermana. Ay. El suspiro porque soy indigna de estar en tu casa y de mirarte a la cara. ¿Sí? Hablo en serio. Ayer salí con Marino. No me desprecias. Fuimos al real. Yo con el pretexto de que tocaban un concierto para flauta y oboe, pero la realidad era muy distinta. Fue por competir. ¿Por qué? Por competir. ¿Conmigo? Claro. Porque en el fondo a mí no me importa nada Marino. No pienso volver a salir con él en mi vida. Muchísimas gracias. El caso era probarme a mí misma. Y competir. Eso. ¿Dónde vas? A hacer el baular, Mari. No dramatices y siéntate. ¿Me perdonas? ¿Qué te sientes? Hija. ¿Te acuerdas del último verano en Castruldiales? ¿Cuando yo había nacido esta? Cuando papá y mamá se separaron del todo. Tú salías con un chico. Gaspar. Le conocí en una chocolatada. Pues yo me fui con él a la batalla de flores de Laredo. Cuando salía con mi hijo. ¡Guarra! ¿Y sabes por qué? Por competir. Desde luego. Que la hermana de una sea capaz de una acción tan adquieta. Claro que si fue por competir, cambia la cosa. Esta tarde he salido con Marino. Estoy realmente avergonzada. Fue una actitud primaria e irracional. ¿También por lo mismo? Desde luego. ¡Ay! Pobre chico. Entonces resulta que somos iguales. Yo siempre lo había sospechado. Supongo que ya no querrás venir a dar la conferencia. ¿Por qué razón? Al contrario, hombre. Ahora más que nunca. Tengo nuevos elementos de juicio. Repito la pregunta. ¿A quién sacarías del pozo? ¿A quién dejarías en medio? ¿Y a quién ahogarías? O sacaría a las tres. O quizá os ahogaría a las tres. Que viene a ser lo mismo. ¿Puedo invitarte a cenar esta noche? No lo sé. Tengo que consultarlo. Llámame a casa a eso de las cinco. Hasta luego, entonces. Adiós, hombre. La fecha rica serena. Cartisa, Cibansa, Conferrada, Eisa, Cefasa, Esniaco, Hidronitro, Metalúrgica Santa Ana, Capalana de Gas, Seda de Bachelona, Metro de Madrid... ¿Quién? No sé qué es nada. ¿Qué estabas leyendo? Los sucesos, ya sabes. Dice Elena que si has puesto la verdura. Que sí. Y que si has descongelado la pescadilla. Que también. Entonces, ¿todo en orden? ¿Ocurre algo? No, ¿por qué? ¿Has vuelto a pelearte con tus hermanas? ¿Yo? En eso estoy pensando. ¿Puedes prepararme una infusión de ti, la mujer? Estoy un poco nerviosa. ¿Has echado las cartas últimamente? Bueno, ya, ya hace un tiempo. Estás mintiendo. ¿Servidora? No es esa mi costumbre. En realidad, tampoco solucionan nada. Antes no estaba leyendo los sucesos, ¿sabes? Estaba leyendo la página financiera, o sea, de bolsa. Un amigo mío, de toda confianza, me recomienda el metro de Madrid. Resulta que ha bajado cuatro enteros. Y yo me inclino por meteorológica Santa Ana, que ha subido tres. Y se mantiene firme en una apertura brillante y brillante y brillosa. ¿Quién va a mandar a mí tener dinero? ¿A quién tuviera dinero? No juegues nunca a las quiñelas, nena. Pueden tocar. ¿Y las cartas qué dicen? Que me voy a casar con un esponador antes de fin de año. ¿Te importaría mucho echarme unas manos? Estoy en un momento tan difícil y tan delicado, mujer. Cosa de pantalones. Ay, no seas vulgar. No es ese problema. Estoy tan sola. No sirvo para nada. Nadie me quiere. ¿Tus hermanas? Soy una víctima. Algo inservible e inútil. ¿Para qué habré nacido? Estás ofendiendo a Dios. Cada cual tiene lo suyo. Yo también soy una víctima. Yo también estoy sola. ¿Con millón y medio? Peor me lo pones. Los duelos con pan son menos. Ya. ¿Y esa soy yo? ¿Y por qué de copas? Ya veremos. ¿Y eso? Un largo viaje. ¿A dónde? Al país del oro. ¿Pudiera ser África? ¿Pudiera ser? Ay. He pensado que en vez de rehogar la verdura esta no... Otra vez las malditas cartas. Ya sabes que te lo tengo prohibido. Es una muestra de incultura y de atraso. Y a ti no te da vergüenza, Paloma. Educada en la Asunción, si hay algo que me saca de quicio en el mundo, es la superstición y el oscurantismo. ¡Vuelve al living! Elena. Elena, mujer, ¿me perdonas? ¿Pudías tener en cuenta que estoy sola en el mundo y que soy una víctima? Ni estás sola en el mundo, ni mucho menos. Eres una víctima. Ya, ya. Estoy harta de dengues y de mujercitas. ¿Pero me perdonas? ¿Que sí? Como si tiraras una piedra. No, hija. Te perdono por última vez, pero como vuelvas a pedirle a Juan... No, te juro que no. Eres la persona más buena del mundo. Yo te quiero mucho. ¿Tú me quieres a mí mucho? Uno no está libre de cierto tipo de debilidades. Odio la ironía de estiempo. Y yo el sentimentalismo. Si te parece sentimentalismo querer a una hermana. Ana, pero no te preocupes que muy prontito vas a librarte de mí. Antes del sábado, ya ves. Porque me marcho. A Melilla. ¿A dónde? Me has oído perfectamente. ¿Será una broma? No. Leí un anuncio en un periódico. Necesitaban una señorita oculta para promocionar un complejo turístico. Me han contratado por dos años. Nada más enviarles mi fotografía. Y... Y mi currículum. ¿Tú sabes lo que es un currículum? ¿Quieres dejar de hacer tonterías, Paloma? Es mi destino. ¿Promocionar un complejo turístico en Melilla? Llámale H. ¿Y por qué voy a llamarle H? Ay, no te enfades. Mi decisión es firme. Soy mayor de edad. No me bebo a nadie. ¿Te opones? No. No. Os voy a echar mucho de menos. Ni el piano de la abuela. ¿Le has llevado algo a la señorita Julia? Un yogur. ¿Nada más? Sacarina. No quiere fruta. ¿Y tú has cenado? No pienso. ¿Por qué? Me das una. No, pero... ¿Tú fumas? Voy a echarme al monte. Sí, así que se enciende por lo blanco. ¿Qué tal? No sé. Pero distrae, ¿no? Placeres nuevos, ¿eh? No te vayas. Nos vamos a quedar muy solas. Gracias. Si alguien me escribe, me mandas las cartas, ¿verdad? Mándame también hola. Y Miss y María. María, lo peor serán las navidades y el Día de la Virgen. Ay, el piano de la abuela. ¿Lo quieres? ¿Serías capaz de dármelo? Por supuesto. No puede ser. ¿Cómo me lo iba a llevar a Melilla? Sí. Los pianos es lo que tienen. ¿A dónde vas? A ver a Julia. ¿Puedo quedarme un rato? Estás en tu casa. Odio la ironía de este tiempo. ¿Por qué no has cenado? No tengo hambre. ¿Te encuentras mal? Ni siquiera esto. No. Ay, estoy hecha un lío. Nunca acabas de conocer a nadie. Ni siquiera a tu propia hermana. Si me lo dices tú, pero... Pero ella... Me preocupa mucho. No te hagas la mamaita. No, Miss, no pienso. Es muy probable que tenga más energía de la que suponemos. Es casi seguro. Ha vivido mucho tiempo sola. O sea, incluso llegó a enfrentarse con una madre superiora. Y una madre superiora en Bilbao, ya sabes. ¿Te irías tú? Tú sí, claro. Tú eres otra cosa. Pero ella... ¿Recuerdas lo que dijo? Que nos parecíamos las tres. Y cuando tú llegaste, yo estaba mirando el álbum. Emocionada como una estúpida. Era una actitud típica de Paloma, pero indigna de mí. ¿Y sabes por qué estuve a punto de llorar? Por la juventud perdida. ¿Juventud de quién? ¿De quién va a ser? Ay, estás loca. Aquí tenía yo 12 años. Dentro de poco tendré 40. No, tampoco. Y te saldrán patas de gallo, ¿no? Se está pasando, ¿eh? Esta mañana hablaba con María en la agencia. Y calculábamos la fecha de la inauguración. Hace cuatro años, dije yo. A lo menos seis, me contestó ella. ¿Sabes cuántos eran en realidad? Nueve. Me había dejado cinco. El otro día fui en el metro. ¿Tú? Mujer. Dos tipos discutían sobre la muerte de Manolete. Hace diez años, decía uno. Hace quince, decía el otro. Al llegar aquí, miré el cosío. Veinticinco. ¿No sabía que eras aficionada a los toros? El cosío era de mamá. Dame el yogur. ¿Quieres azúcar? Yo también me marcho. Siento la coincidencia, pero no puedo retrasarlo. Ahora, Paloma se habrá echado a llorar como una tonta. ¿Me perdonas? Es que... Tengo que hacer una llamada urgente. ¿Te gusta? Pues toma. No, no, no. Es tuya. Además, yo no me atrevería a ponérmela, ¿no? ¿Quién sabe? Gracias. Es muy guapo. Te lo regalo. Era de papá. Lo llevaba a las cacerías. ¿Crees que voy a matar indios? O americanos. Te estás volviendo muy pobre. También puede servirte para partir fruta. Es sueco. De antes de no sé qué guerra. ¿Quién va a daros la ropa ahora? Inocentes. Porque tanto la una como la otra sois un desastre. Así justo. Y tú más. ¿Cuándo os vais? A las ocho. ¿Juntas? Nos ahorramos una despedida. ¿Qué os apetece para comer? Espagueti y paella. Vale. ¿Y tú por qué te vas? ¿Y tú? Lo he preguntado yo antes. ¿Te encuentras bien aquí? Perfectamente. ¿Entonces? ¿Y tú? También. Pluto. Qué majo. Toma. Sería más sencillo que tú te llevaras mi baúl y yo te un morral. No te veo ya a ti con un morral a la espalda. Hija de menor nos hizo Dios. ¿Verdad que Elena es una mujer extraordinaria? Sí. No parece educada por mamá. Habíamos quedado en no volver a tocar ese tema. Perdón. Me marcho porque es malo estar en el mismo sitio mucho tiempo. ¿Y de dinero? ¿Y de dinero cómo vas? No me preocupa eso. Pero hace falta. Ya. Yo voy ganando diez mil comisiones aparte. Supongo que en Melilla darán juego. Mira que si te casas... ¿En Melilla? ¿Qué tiene de raro? No, nada. Me gustaría que volviésemos a encontrarnos. Ni que nos fuéramos al fin del mundo. No. Cuando seamos viajecitas, digo. Ah. Las tres solitas en esta casa. Peleándonos a todas horas. Qué hermoso, ¿verdad? Voy a decirte una cosa muy tonta, Julita. ¡No me llames Julita! Te quiero mucho. Yo también. Ya son las ocho. Adelanta cinco minutos. ¿Queréis que os lleve? No. Es mejor despedirse aquí. Además, Fuen ha ido a buscar un taxi. ¿No olvidáis nada? Julia, ¿pasaporte? Está aquí. ¿Tu diario, Paloma? En el EGC. Bueno. Después de todo, tampoco es para tanto. La gente se separa y vuelve a reunirse. Ahora todo el mundo viaja. Se tarda en llegar a Nueva York seis horas. Fíjate. Y Melilla está a la vuelta de la esquina. ¿Llevas paraguas? Aunque no creo que me haga mucha falta. ¿Y tú? ¿Y tú? Claro. Tú nunca has llevado paraguas. La abuela decía gastar paraguas. Y Melilla está a la vuelta de la esquina. Es tonta, ¿verdad? Claro. Como siempre ha estado protegida por medio mundo. Tú y yo somos distintas. Sí. ¿Viste anoche la tele? Sí. Dieron un Hitchcock. ¿Te gusta Hitchcock? Sí. Me han dicho que van a poner un ciclo de Buñuel. No creo. Ya. Ahora podré tirar el tabique y suprimir el cuarto de los huéspedes. Claro que si las cosas van bien en el talismán, a lo mejor me mudo a una casa más grande. Por si volvéis, Paloma y tú. Escribe de vez en cuando, ¿eh? El taxi. Por cierto, que es de un paisano mío. Melilla está a la vuelta de la esquina. Me gustaría ser como tú. Ya me como tú. Tres y ninguna era buena. Llama a Loma y Elena. ¿Qué serán tres y ninguna de las tres era buena? Tres y ninguna de las tres era buena. Tres y ninguna de las tres. Tres y ninguna de las tres era buena. Tres y ninguna de las tres. Tres y ninguna de las tres. Y ya me como tú. ¿Qué ponemos de cena? ¿Se han ido ya? ¿Qué ponemos? Lo que tú quieras. ¿Ves cómo resulta muy difícil tener familia? Dicen que los huéspedes dan dos alegrías. Una cuando llegan y otra cuando se van. Aquí has ido al revés. ¿Te marchas tú? Aunque seas riquísima... Yo me quedo aquí para aguantar lo que me echen. ¿Sabes lo que he pensado? Que no voy a tirar este tabique. Una habitación de huéspedes siempre hace falta. Ha pesado cuatro kilos y medio. Es la más hermosa de Tala. La vamos a pasar por el manto de la Virgen. Enhorabuena, Manolito. Muchísimas gracias, señorita. Perdón, estoy como un flan. No te vaya a dar algo, hombre. Manolito ha tenido otra nieta. Enhorabuena. Eso le dije yo. Muchísimas gracias, señorita. Ha pesado cuatro kilos y medio. Y la vamos a poner, Elena, si a usted le parece. Sí. Es un detalle, Manolito. Muchísimas gracias, señorita. Muchísimas gracias, señorita. Todo el mundo llora estos días, ¿eh? Hace una mañana espléndida. ¿El hombre del tiempo ha dicho que va a nevar? Me chocaría. Hola. Hola. ¿Se han ido tus hermanas? Shh. ¿No te conocía esto? Es un regalo. ¿De quién? De las dos. Manolito ha tenido la quinta nieta. Sí, ya lo sé. Dale dos mil pesetas de gratificación. Y ahora te irás de vacaciones. Anda, el planning, mujer. A las once sale del laboratorio el copión de muebles de cocina Ocifex. A las doce, proyección de agua de mesa burbujil. A la una, miting con la señora Fagurman. A la una y media, casting de media silva. Y a las tres menos cuarto, comida de antiguas... Tres eran tres, sin ninguna era buena. Tres eran tres, sin ninguna era buena. Tres serán tres, sin ninguna de las tres era buena. Rubia, castaña y morena. Tres eran tres, sin ninguna era buena. Gracias por ver el video